La primavera es una de las cuatro estaciones que divide el año. Esta estación inicia con el equinoccio de primavera que ocurre entre el 20 y el 21 de marzo en el hemisferio norte y entre el 22 y el 23 de septiembre en el hemisferio sur. Pero primero veamos, ¿qué es un equinoccio? El concepto equinoccio proviene de los vocablos griegos eukus que significa igual y not que significa noche. Este término se aplica al evento astronómico donde el día y la noche duran exactamente el mismo tiempo. Cada año suceden dos acontecimientos de este tipo, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, con fechas aproximadas entre el 20 y el 21 de marzo y 21 y 22 de septiembre, respectivamente. En otras palabras, la Tierra se sitúa precisamente a la mitad cuando el Sol se encuentra cerca del ecuador, es decir, queda en dirección directa al ecuador. Y como ya lo mencionamos, esta posición que tiene la Tierra respecto al Sol ocurre dos veces al año. Y ambos momentos, los dos equinoccios del año, son los que dan paso a la primavera o al otoño, respectivamente ya sea en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Y te preguntarás por qué es diferente en cada hemisferio, pues si bien recordamos, en la mitad del mundo el hemisferio sur es una estación del año, mientras que en la otra mitad es la estación opuesta, es decir, cuando aquí en el hemisferio norte es primavera, en el hemisferio sur es otoño, y así sucesivamente con las otras dos estaciones del año. Durante el equinoccio de primavera, los días tienden a ser más largos del usual, llegando a las 12 horas de luz solar. Esto quiere decir que tanto el día como la noche tienen la misma duración. En el hemisferio norte, el equinoccio de primavera da el paso justamente del invierno a la primavera, mientras en el hemisferio sur da el paso del verano al otoño. En el polo norte, el sol pasa de una noche de seis meses de duración a un día de seis meses de duración ininterrumpidos, mientras que en el polo sur, el sol pasa de un día de seis meses de duración a toda una noche que dura seis meses. Este fenómeno ha tenido gran importancia para diferentes culturas de todos los tiempos y diferentes áreas del conocimiento. También ha propiciado la creación de diferentes mitos a lo largo de la historia. Muchas civilizaciones antiguas, gracias a este fenómeno, llevaban un registro muy puntual de las alineaciones de los astros, en especial del Sol, la Luna y Venus y determinadas estrellas, reconociendo numerosas constelaciones, eclipses, entre otros. Y debido a esto, establecieron calendarios que les llevarían a tener un registro de los acontecimientos que consideraban importante. Existen algunas otras construcciones que han sido identificadas como observatorios astronómicos, y en otros casos se plantea que determinados monumentos se construyeron especialmente alineados a este acontecimiento astronómico que da paso a la primavera en el hemisferio norte y al otoño en el hemisferio sur. En el calendario, la primavera corresponde a los meses de marzo, abril y mayo, o bien septiembre, octubre y noviembre, dependiendo el hemisferio. Es importante resaltar que las estaciones primavera, verano, otoño e invierno, no se presentan de la misma forma en todo el mundo, pues cada región puede tener un clima diferente. Durante esta época, los árboles comienzan a reverdecer y las plantas a florecer. Esta temporada se identifica tradicionalmente con el renacimiento de la naturaleza, un aumento de las temperaturas medias, el deshielo, la floración de las plantas, el despertar de los animales en hibernación y el regreso de las especies que han migrado a otros lugares más cálidos. Esas características han hecho que sea usada como una metáfora de la renovación de la vida o de su primer desarrollo. Las estaciones del año provocan diferentes sensaciones, sentimientos y emociones en las personas, pero es la primavera la más esperada de todas, pues es cuando el sol calienta nuevamente, reverdecen y florecen árboles y flores. El clima templado que tenemos es muy agradable y los animales abandonan su tiempo de hibernación, dejando sus madrigueras y se reintegran a sus hábitats. La primavera es sinónimo de juventud, vida, aire fresco y todo lo que aporte gran color. En esta época del año vemos todo con mucho mayor frescura y hermosura. Amigos, muchas gracias por acompañarme en un video más, espero que sea de su agrado y si es así los invito a que le den like y me ayuden a compartirlo. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestra página de Facebook Alfabetizarte. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.